Bienvenidos, tenemos un proyecto especial, aquí tenemos el iPhone 13, le vamos a reemplazar la pantalla empezando a quitar y remover los tornillitos de la parte de abajo y así se mira la pantalla, miren está súper mal, no se mira imagen, entonces pues se la vamos a cambiar, para eso lo trajeron y empezamos pues aquí le empezamos a introducir este tipo de herramienta, una lámina fina entre la pantalla y el teléfono y así poco a poco vamos trabajando hasta que se vaya despegando el pegamento que traía original, ese es el punto de aquí ahí vamos, poco a poco despacio, ponlo a la plancha de calor, una pistola de calor, algo que te brinde calor algo que se vaya a mover el pegamento de la pantalla, si pueden mirar aquí le estamos dando despacio porque trae conexiones de la pantalla y trae conexiones del Face ID, entonces por esa misma razón lo queremos hacer un poquito despacio para no romper nada, ya que son cables flexores que se pueden romper fácilmente y ahí lo abrimos de esta forma, así como que estamos abriendo un libro, ¿verdad? ya miraste, aquí tenemos descubierto aquí una placa que sostiene los cables flexores de la pantalla y los cables flexores del Face ID, empezamos pues a remover la parte de abajo y desconectamos la batería, después la parte de arriba para desconectar el sensor de proximidad ahí está la placa también, el sensor de proximidad desconectado y listo, si puedes mirar ya tenemos la placa o la pantalla liberada, ahora tenemos la parte de arriba que contiene el sensor de proximidad y el audicular, ¿verdad? entonces ahí está le quitamos los tornillos y después quitamos este cable flexor recuerda ponerle calor también para que removemos esto sin romperlo un poquito de alcohol, un poquito de alcohol, le aplicamos y ahí vamos poco a poco, poco a poco hasta que este flexor, este cable, esté totalmente suelto y así podamos ya quitar y remover todo de la parte original, ¿verdad? de la pantalla, ahí está, ya estamos casi terminando esta sesión ahí está, tenemos este cable sin romperlo con mucho cuidado, lo quitamos y listo ahí está, tenemos esta pantalla nueva y ahora la vamos a poner aquí la vamos a acomodar y a nivelar para que todo funcione igual ahí estamos poniéndolo en el lugar correcto, anivelándolo y ahora tenemos que poner los tornillitos, nada más a esta pantalla nueva, ¿verdad? ahí está vamos a agarrar nuestro desarmador y nuestros tornillos para atrás, para colocarlos todo tienes que poner los tornillos en el mismo lugar que los sacaste hay unos más pequeños, unos más grandes ahí los estamos colocando y gracias, gracias por mirarnos, gracias por estar aquí dale un dedito para arriba, si miras este video, suscríbete comenta en la parte de abajo y ahí está, listo, tenemos la pantalla para acá lista, ahora la vamos a integrar al teléfono, la vamos a conectar y le vamos a conectar también la parte de arriba para que agarremos el sensor de proximidad y también el Face ID, ahí está vamos a ver imagen aquí en unos segunditos creo que no, ahí está ya listo tenemos imagen, tenemos imagen de este iPhone 13 bueno, primero tenemos que mirar si tiene imagen si no, debemos de ponerle otra nueva pantalla que responda todo que funcione el altavoz y que haga todo lo que debe de hacer un iPhone si no funciona este iPhone 13 que es uno de los nuevos iPhones el cliente no va a quererlo arreglar el cliente lo va tal vez a llevar a otro lugar entonces tienes que ponerle una pantalla buena ¿verdad? de buena calidad le tienes que preguntar si quiere una original o una no original ¿verdad? tienes que ser muy claro ya en esos tiempos tienes que ser muy claro ahí vamos a integrar nosotros las conexiones vamos a ponérselas otra vez en su lugar recuerda que estas pequeñas placas otra vez van aseguradas con los tornillos los tornillos, recuérdalos también colocarlos donde los sacaste si pones un tornillo en otro lugar donde no era pueda que le hagas un daño un daño más grave a ese teléfono y ahora sí tienes que llevarlo a un técnico especializado para hacer un trabajo de micro soldadura no queremos llegar a hacer eso nada más queremos reemplazar la pantalla listo, listo, ahora ahora ya que tenemos nuestra pantalla colocada ahí tenemos que ponerlo para atrás a veces le ponemos pegamento alrededor para que no se cuele nada de polvo ¿verdad? es sugerido que lo pongamos para el polvo ahí estamos limpiando poquito de residuos que nos quedó ahí pegamento viejo procura que si se te cayó un tornillo cosas que tiene ahí basura quítasela, límpialo déjalo como venía como mínimo como venía cuando era nuevo ¿verdad? que miren que miren los siguientes técnicos que tú hagas es un trabajo de calidad cuando digan reemplazaron la pantalla en otro lugar ahí está colocamos los tornillos tapamos nuestro teléfono le ensamblamos estos dos únicos torriños y listo calamos tratamos el teléfono le hablamos al cliente que su teléfono está listo y cobramos ahí está teléfono funcionando al 100% gracias por estar aquí suscríbanse a nuestro canal dale un dedito para arriba ya hasta